Hola niños, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a una nueva clase. A ver, Iker que me activó el micrófono. Iker, ¿qué materia tenemos en este momento, Iker? Estudios sociales. Iker, muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy, Iker? El cantón. El cantón, muy bien, perfecto. Ustedes van a buscar su hojita de trabajo. Y en la primera pregunta, puede leerme la primera pregunta, Renata. Renata, léame la primera pregunta. De su hojita de trabajo. El que no tiene su hojita de trabajo, aquí se las proyecto para que la puedan observar. Bien, la primera pregunta. ¿En qué cantón vives? ¿Qué escribiste aquí, Renata? Renata. Ya, ¿qué escribió en la primera pregunta, Renata? Ya está activado el micrófono, mi amor, ya. Y ahí hable nomás. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Babaoyo. Babaoyo. Muy bien, babaoyo. Voy a escribir babaoyo, los que viven en babaoyo. Los que no viven en babaoyo van a preguntarle a su papito o a su mamita qué pueden escribir en esa pregunta. Porque no todos vivimos en babaoyo, ¿verdad? ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto. Ahora, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, Nicole, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué provincia estamos ubicados? Muy bien, perfecto. ¿En qué provincia estamos ubicados nosotros, Nicole? Los ríos. Muy bien, los ríos. Muy bien, perfecto. Recuerden que son nombres propios, por lo tanto tengo que escribir con mayúscula, mayúscula. No lo olviden, eso ya lo vimos en lengua y literatura. Los nombres propios, los sustantivos propios, se escriben con mayúscula. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, ustedes pueden observar aquí un dibujito que yo les he puesto. Este de aquí es de babaoyo. ¿Ustedes saben cuáles son algunos atractivos? ¿Qué lugares atractivos? Ya, muy bien. ¿Cuáles son los lugares que más les gustan a ustedes, que son atractivos? Que son como turísticos. Muy bien, van a escribir aquí. ¿Van a escribirlos? Ya, muy bien, perfecto. Ya van a escribirlos aquí y luego vamos nosotros a observar un videíto. Van a escribir aquí cuáles son los lugares atractivos, los que más les llama a ustedes la atención del lugar donde viven. Recuerden que no todos podemos vivir en babaoyo, hay otros niños que viven en otros lugares, pero asimismo, el lugar donde ellos viven tienen lugares atractivos, ya, lugares turísticos, los lugares que son más visitados por las personas que viven allí. Y cuáles son, aquí los van a escribir, ya. Ahora, vamos en este momento a observar un video, ya, para saber más acerca del canto. Cada uno de nosotros vive en un barrio, en ese barrio, y ese barrio pertenece a una parroquia. Ahora bien, ¿cómo se le llama al conjunto de parroquias? ¿Se acuerdan? Exacto, cantón. Con el fin de organizar de mejor forma el territorio ecuatoriano, se crearon los cantones. Un cantón es una zona formada por una de parroquias urbanas y rurales que se encuentran cerca. La población más grande y de mayor importancia del cantón se elige como cabecera cantonal. En este lugar se encuentran oficinas públicas como el Registro Civil y el Universidad. También encontramos universidades, plazas, iglesias y parques. ¿Sabes que Ecuador tiene 1149 parroquias? Bueno, y como son tantas, están agrupados en 221 cantones. Hay cantones que tienen pocas parroquias, como el Cantón de Atacames, que solo tiene 5 parroquias. Y otros cantones con muchas parroquias, como Quito. Miren la cantidad de parroquias que tiene. Tiene 3 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. Está un poco bajito, pero se les hagan silencio. Y usted también apaga el micrófono. En el Cantón de Atacames, también tenemos autoridades, como por ejemplo, el alcalde. El alcalde es la máxima autoridad. Los habitantes del Cantón le eligen para gobernar por un periodo de 4 años. Y algunas de sus funciones son administrar los recursos y hacer cumplir las normas. También tenemos el gobierno municipal. Los concejales son elegidos por los habitantes. Estos se encargan de crear normas y ayudan a mantener la convivencia y la armonía. Se encuentra el jefe político. Este trabaja con los tenientes políticos de las parroquias que conforman el Cantón y colabora con el alcalde y el consejo cantón. Algunas de las responsabilidades de las autoridades del Cantón son Planificar, construir y dar mantenimiento a las carreteras, calles y caminos del Cantón. Planificar y controlar el tránsito y el transporte público. Prestar servicios de agua potable al cantarillado, manejo de basura y saneamiento ambiental. En las autoridades, nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir como buenos ciudadanos. Esto es todo por esta clase. Que tengan un excelente día, niños. Mi, encierro Cacharí. Ya muy bien, chicos. Aunque el video estuvo un poquito bajito, pero lo más importante es que... El micrófono de Cacharí. Ya, chicos. Ya, mis amores. A ver. Como ustedes pudieron observar en el video, estábamos hablando acerca del Cantón, ¿verdad? Acerca del Cantón. Sabíamos que el Cantón era la unión de las parroquias. Tanto... ¿Cuáles son los tipos de parroquias? Rurales con uruguay. Eso, muy bien. Perfecto. Y se le llama cabecera cantonal a la que tiene mayor cantidad de habitantes, ¿verdad? Vamos nosotros a analizar en nuestro libro de texto, en la página 44, más acerca de lo que es el Cantón. Allí también vamos a ver qué es el Cantón, cuándo se le llama cabecera cantonal. Ya. Vamos a ver, vamos a buscar rapidito. Vamos. 44. Ya. Ya, mis amores. Perfecto. A ver, voy a empezar. Voy a empezar a leer. Jimena, ¿ya tiene su libro? ¿Ya tiene Jimena? Van a empezar a leer hasta donde yo les diga. Jimena, ¿ya tiene su libro Jimena? Ya, va a leerme la primera línea, hasta donde dice rurales, hasta donde está el primer puntito. Léame Jimena. El canto está formado por... 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 urbanas y rurales. Muy bien, me dice que el Cantón es el que está formado por parroquias urbanas y rurales, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Víctor. Víctor, ¿puedes continuar la lectura? Víctor. Yo necesito que cuando yo los nombro, ustedes rapidito me activen, porque perdemos tiempo. A ver, mi amor. La que tiene... La que tiene mayor cantidad de habitantes, es que se convierte en la cabecera cantonera. Muy bien, perfecto. Me dice que la que tiene mayor cantidad de habitantes, se convierte en la cabecera cantonal, ¿verdad? Continúe... Continúe la lectura, Adriana. Es decir... Es decir, la ciudad más importante, desde el punto de visita al municipio del territorio, y donde reciben las autoridades. Muy bien, perfecto. Me dice que entonces la cabecera cantonal se convierte en la ciudad más importante, desde el punto de vista administrativo del territorio, y es allí donde viven las autoridades. Muy bien. A ver, continúe, Samantha. Samantha. Samantha, continúe la lectura. Historia de mi cantón. Samantha. Historia de mi cantón. Para que un territorio sea con... Confederado. 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 Y conocido, reconocido como... Confederado. Se requiere... De la autorización... De la... Asamblea... Asamblea nacional. Ya, hasta allí nomás, Samantha. Continúe la lectura, Romina. Estén pendientes porque en cualquier momento les puede caer su oportunidad, Romina. Luego sigue Nicol, luego sigue Renata. A ver, Romina. Organismo... 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 La actividad... Suficiente... Neces... Necesitarlos... Como... Alcantarita. Escuela... Y... De... Recreación... Para una buena... Cantón, 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 Pobladores. Ya, muy bien, perfecto. Entonces aquí me dice que para que un territorio sea reconocido como Cantón, debe tener la autorización de la Asamblea Nacional, ¿ya? Que verifica que haya la población suficiente como... Para que pueda satisfacer todos los servicios básicos. Como por ejemplo, ¿cuáles eran esos servicios básicos, Nicol? ¿Cuáles eran? Caminos... Caminos, aguas, mun, acarichados, escuelas, sitios de recreación. Eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para una, dice? Para... Para una... Para una buena atención a los pobladores. Eso, muy bien. Entonces me dice que la Asamblea Nacional verifica que existan todos estos servicios básicos para que puedan satisfacer las necesidades de todos los pobladores. Muy bien, perfecto. Renata, continúe la lectura, Renata. ¿Cara Cantón? ¿Cara Cantón? Y yo. ¿Cara Cantón? A ver... Nadie me activa los micrófonos. No, 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 no. Ya, siga. Una bandera de... Una bandera de... Una bandera de suyo y un... Muy bien. Hasta allí nomás, Renata. Hasta allí nomás. Ya, muchas gracias. Me dice que cada Cantón tiene un nombre propio. Aparte de que tiene un nombre propio, también tiene una bandera, un escudo y un himno. Ya, yo ya mismo les voy a dejar una taerita que dice allí que tiene que ver con esto de la bandera y el escudo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Naín, ¿puede continuar con la lectura, Naín? Luego sigue Miguel. Naín, continúe con la lectura. En el país, cantamos con los nietos que tienen cantores, aquellos cuyos territorios se encuentran. En las culturas prefieren atención preferencial por parte del Estado con el objetivo de afirmar una cultura de paz. Ya, hasta allí nomás, Naín. Hasta allí nomás. Hasta allí nomás, mi amor. Muchas gracias. O sea, entonces me dice que tenemos algunos territorios que se encuentran en la frontera y son los que reciben mayor atención, ¿verdad? Con el objetivo de afianzar una cultura de paz. ¿Qué más me dice allí Miguel? Continúa la lectura. Después de donde dice afianzar una cultura de paz. ¿Qué más? Precautelar, Miguel. Luego continúa Matías, luego María Gracia, luego Magavi, luego Leoneli. Precautelar. Precautelar la soberanía, así como proteger la biodiversidad natural y la interculturalidad. Ah, eso, muy bien. Gracias, Miguel. Entonces me dice que ellos quieren... Hasta allí nomás, Miguel. Hasta allí nomás, Miguel. Hasta allí nomás, no se me pase. Hasta allí nomás. Entonces me dice que el objetivo del Estado es afianzar una cultura de paz. Precautelar la soberanía, proteger la diversidad natural, es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la interculturalidad, es decir, la unión de diferentes culturas, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Muy bien, ahora va a continuar Matías. A ver, Matías, dice, el cantón... Matías... Matías... El cantón o los cantones contiguos que tengan una población mayor al 100% de la población nacional. Ya podrán... 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 Constituir... 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 Un distrito... Metropolitana... Ya, muy bien, entonces me dice que los cantones que estén juntos, es decir, dice ahí la palabra contiguos, es decir, que estén uno al lado del otro, ¿verdad? Que estén juntos al otro. Entonces, que tengan una población mayor al 7%, podrán constituir un distrito metropolitano. Pero, ¿con qué finalidad? María Gracia, continúe la lectura. ¿Con qué finalidad? Muchas gracias Matías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las actividades administrativas sean atendidas con facilidad. Y se abrigan servicios de calidad y los ciudadanos y ciudadanos. Eso, muy bien, entonces lo que se busca es la calidad, dar servicios de calidad para todas las personas. Muy bien, vamos a virar nuestra página. Magabi, continúe con la lectura Magabi, luego sigue Lonely. Miren, ahí hay números. Magabi, continúe con la lectura Magabi. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 1993, la ley para la creación de distritos metropolitano. Ya, hasta allí no más. Hasta allí no más, Magabi. Magabi, hasta allí no más. Entonces, me dice que el 27 de diciembre de 1993 se promulgó. ¿Qué significará promulgar? Promulgar significa publicar una cosa de forma oficial, es decir, que publicaron. ¿Qué se promulgó? La ley para la creación del distrito metropolitano de Quito, es decir, que hicieron pública esta creación. Ya, continúa la lectura, Leonely. El cantón está dividido en ocho zonas administrativas. Zona norte, zona centro, zona sur, zumbaco, losillos, la delicia, carterón y quitumbre. Zumbra. Eso, muy bien, perfecto. Ustedes pueden observar que allí tienen un dibujito de Quito, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a saber más acerca de Quito, Lennar. Puedes leernos lo que dice allí. Y también, allí en un cuadrito que está ahí al ladito, Lennar. Y también Quito dice, Quito es... Lennar, ¿puede ayudarnos con la lectura, Lennar? Lennar, ¿Lennar? Lennar, ¿quito es? Lennar, ¿quito es? No. A ver, Lennar, ya ahí. No escucho nada. Lennar, ¿Puede empezar a leer, Lennar? Los demás, por favor. Algunos tienen sus micrófonos activados. Yo no tengo que estarles desactivando. Lennar, ¿Puede empezar a leer, Lennar? No te escucho, Lennar. Nada, nada, nada. Ahí. ¿Puedes acercar más tu micrófono? ¿Ustedes lo escuchan, Lennar? ¿O será solamente yo que no lo escucho? No, no lo escucho. No, no lo escuchamos. Ya, a ver, ya. Desactiven sus micrófonos para ver si lo escuchamos. Desactiven, desactiven. Ya. A ver, Lennar. Quiero escuchar, Lennar. Quiero escucharte. No. No te escuchamos, Lennar. No te escucho, Lennar, nada. Nada, nada. A ver, Larisa. Larisa, continúa con la lectura, Larisa. ¿Quito es? ¿Quito es? ¿Quito es? A ver, Dariana. A ver, Dariana, continúa la lectura, Dariana. Dariana, continúa la lectura. Ajá, no están atentos. No saben por dónde vamos. No saben por dónde vamos. Dariana, ¿puedes continuar la lectura? ¿No? ¿El cantón o los cantones? No, por ahí no vamos. Justin, a ver, Justin. A ver, Justin. Justin, dije, Justin. Parte de la provincia de Pichincha y la cabecera del área metropolitana. A ver, Justin, Justin, continúa la lectura. Es una de las ciudades más hermosas de América. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 1978. Muy bien, Justin, muchas gracias. Entonces, me dice que es una de las ciudades más hermosas de América y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y qué será la UNESCO? La UNESCO, miren que es el nombre de una organización, está con letra mayúscula, ¿verdad? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿ya? Es un organismo que se encarga y que contribuye a la consolidación de la paz, erradicar la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Entonces, es una organización que se encarga de realizar todas estas cosas. Y ellos fueron los que declararon a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿En qué año será que lo declararon Joel? ¿Joel, en qué año? ¿En qué fecha? El 18 de septiembre, Joel, estoy en el cuadrito chiquito. Bueno, el 18 de septiembre de 1978. Muy bien, perfecto. Luego, ustedes tienen que definir con sus propias palabras, es decir, utilizar palabras propias para decirme, ¿qué es un cantón? ¿Qué será un cantón? El cantón está formado por parroquias urbanas y rurales. Muy bien, Larisa. Entonces, eso vamos a escribir. Podemos escribir eso, que el cantón está formado por parroquias urbanas y rurales. Vamos. Escriban. Si ustedes tienen otra cosa que quieren decir, que es el cantón, también lo pueden hacer. ¿Quién tiene otra cosa? A ver. ¿Quién escribió otra cosa diferente a lo que dijo Larisa? Y si no, podemos escribir eso. ¿Ya? Vamos. Entonces, podemos decir que el cantón está formado por el conjunto de parroquias urbanas y rurales. Muy bien. Luego, dice hábito en el cantón. ¿Quién querrá decir eso? ¿Ah? A ver. ¿Ya? ¿Quién ya tiene la segunda pregunta resuelta? A ver, vamos. El hábito es lo que hacen cada año. Por ejemplo, alguna fiesta de año nuevo. Eso, muy bien. Muchos cantones acostumbran a realizar diferentes actividades en distintas fechas, ¿verdad? Para celebrar algo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Adriana. A ver. ¿Quién más tiene otra cosa? A ver, Nicole. A ver, Nicole. Esto es sobre lo que dijo Adriana. El año nuevo, somos parte de la familia de mi mamá. Así que siempre nos vamos a la casa de mi abuelita, que es más o menos la zona rural. No vamos a la casa de mi abuelita, que es más o menos la zona rural, que es más o menos la zona rural, que es más o menos la zona rural. A ver, Elizabeth. A veces en Navidad andamos dando regalos aquí a mi familia. La mitad de la familia de mi mamá y de mi papá están aquí. Ya, muy bien. Y recanto con nosotros la Navidad. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, Renata. En mi casa, las actividades son un año nuevo, el set de palitos de bengala. Ah, ya. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, Ash. ¿Algo más, Renata? Sí. A ver, Renata. Y también nosotros compramos unos juegos artificiales, compramos un año nuevo y los explotamos con nuestros vecinos y los amigos. Ah, ya. Muy bien. Perfecto. Ya. 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 Ahora sí. A ver, Ashley. Miss. Dígame. Miss, ¿a quién cambia? Miss. Dígame, mi amor. Dígame. ¿Te escucho, Ashley? ¿Te escucho? Miss. Dime, Ashley. ¿Sí te estoy escuchando, Ashley? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Ashley. Miss. Ya. A ver, dígame. Este, que sí, yo veo el día que está en Halloween aquí y solo cerramos el día de escudo. Y nosotros empezamos el día de Halloween. Ajá. Muy bien. Es verdad, Ashley. A ver, María Gracia. Luego Larisa, que creo que también me quería decir algo, Larisa. No. La tradición de mi familia es la rosca de rollo. Es donde creamos más que lo mismo. Ay, qué rico que es la rosca. Ya me hiciste dar ganas. Pues, viste, María Gracia. No, no se vale. A ver, Larisa. Acá celebramos carnaval. Eso, muy bien. Entonces, la palabra hábito hace referencia a diferentes prácticas que nosotros realizamos habitualmente. Es decir, seguido, continuamente. Algo que siempre nosotros realizamos. Entonces, cada año nosotros tenemos diferentes actividades, ¿verdad? Diferentes tradiciones que las vamos haciendo año tras año. Muy bien, chicos. Y ahora, ¿quién recuerda qué era la cabecera cantonal? ¿Qué era la cabecera cantonal? A ver, solamente yo veo una mano allí. Dos manos. ¿Quién más? A ver. Y es que siempre... La cabecera cantonal es de la área metropolitana. Ya, muy bien. ¿Quién quiere decir algo más? A ver, a ver, María Gracia. Vayan anotando, vayan anotando que esa es la última pregunta. Es la ciudad más importante. Muy bien. Me dice que es la ciudad más importante. Más importante. Más importante. Más marrocos. Más importante. Eso. Ya, muy bien. Incluso me dice que es la que tiene mayor cantidad de... Más importante. Eso, muy bien. Es la que tiene la mayor cantidad de habitantes. Muy bien. Perfecto, María. Sí. Mientras ustedes van escribiendo ya la última partecita de lo que era la cabecera cantonal, les voy a recordar que aquí ustedes en su hojita de trabajo tienen una pequeña tarea. A ver, ¿cuál será? Aquí dice, tarea. Dibuje y coloree la bandera y el escudo de nuestro cantón. Ustedes van a buscar, van a investigar, ¿cómo será la bandera de Babaoyo? ¿Cómo será el escudo? Lo van a dibujar en hojitas de dibujo y luego lo van a colorear con sus respectivos tonos. ¿Sí? Van primero a investigar, ¿cómo es? ¿Cómo es su bandera? ¿Cómo es el escudo? Y luego los dibujan y los colorean. ¿Sí, niños? Y ya cuando tomamos la clase del miércoles de estudios sociales, tenemos otra tarea que realizar. Ya, bueno, esto ya es para la próxima vez. Para la tarea de estudios sociales. ¿Mande? ¿Hasta cuándo podemos entregar la tarea de estudios sociales? Tienen toda esta semana, toda esta semana tienen. Sí, siempre tienen una semana para realizar y entregar. ¿Ya bien, chicos? Entonces, de esta manera vamos a dar por concluida nuestra clase. Yo espero que tengan un bonito día. Pórtense bien, lávense sus manitos, cuídense mucho. Los quiero. Chao. Chao, niños. Chao. 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 Chao, niños. Chao.